Bueno, 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 bueno. Hoy en el cajón de la basura volveremos a hablar del monotema que llevamos hablando las últimas 48 horas, como es la destitución definitiva de nuestro querido y amado jardinero de terraza. Aparentemente parece ya que es un hecho consumado y solo falta la declaración o el comunicado oficial del FC Barcelona. No obstante, yo albergo una esperanza de que no sea así y que el Jokers Laporte y su directiva reflexionen y dejen continuar a nuestro querido amigo, porque es lo mejor para el club, tiendo a Laporta que esté cabreado porque Xavi dijera la verdad. Pero ayer ya se retractó y recogió cable, como veremos a continuación. Simplemente pues dije lo que pienso que es real, que vamos a luchar por todos los títulos, que con toda la ilusión del mundo, con ambición, pero que la situación no es fácil y que estamos trabajando todos y muy bien además, el club el primero para revertir esta situación, nada más. No cambia absolutamente la realidad a nuestra realidad. Y ahora, ¿cuál va ser el plan de la Francia? ¿Cuál va ser el plan de la Francia? ¿Cuál va ser que te va regrettar? Es difícil, porque tanto que no eres no parto, no sabes realmente, porque yo estoy siempre aquí. Yo dije que yo parto, pero yo soy siempre aquí, entonces mi vida no ha cambiado, yo dije que yo parto, mi vida no ha cambiado. Yo pienso que cuando llegaré a la extranjera, yo pienso que ya la comida, ya sea seguro, porque todos los que parten dicen eso en primer. Pero después, yo pienso también que todas las habitudes, la familia, los próximos, eso es algo que te va a faltar. Pero como dije, voy a perder muchas cosas, pero voy a encontrar otras cosas. Es una parte de mi vida que va a cerrar y una otra que va a cerrar y que va a ser súper excitante, por supuesto. ¿Tienes algo más excitado? Sí, porque soy alguien que siempre se ve a la frente y cuando se ve a la frente, se ve a lo que te espera, no se ve a lo que te ha dejado. Es quizás una calidad o un defecto, pero es así que yo soy y sé que lo que me espera va a ser mágico. Como habéis podido escuchar en estas declaraciones de don Kylian Mbappé, habla de su futuro, no dice el equipo que va a ir. Primero, porque hasta el 1 de julio no es libre, pertenece al PSG. Y el PSG no creo que esté muy dispuesto a que hable sobre el equipo donde va a jugar la temporada que viene. No obstante, si os fijáis, la cara de felicidad y de que se ha quitado un peso de encima es palpable al 100%. Y esto para mí evidencia una cosa, que jugar en el PSG no es nada fácil por mucho dinero que cobres. Y que si ficha por el Real Madrid, veremos otra cara, otra forma de ser de Kylian Mbappé. Pero como siempre os digo, hasta que no lo vea presentado en el Santiago Bernabéu, no voy a dar nada por sentado. Y ahora escucharemos a Matías Palacios en el cheringuito analizar la situación del jardinero de terraza en el Palancas. Así quizás Kun acaba de liar ese porrito y dale al play. ¡Concejal, hijoputa! Yo la verdad creo que esto es impresentable. No es serio, no es serio. No es serio desde el punto de que ese día frente al Villarreal, Xavi renuncia, dimite, pero a cuenta, el 30 de junio. Y el propio Laporta, como recuerdas, había dicho, se lo dejo hacer esto porque es Xavi. Ya está mal. Primer error. Ya está mal. Y durante tres meses a Xavi se le pregunta en cada rueda de prensa, antes o después de un partido, estás pensando en continuar o estás pensando en irte, yo no he cambiado nada, yo no he cambiado nada, yo no he cambiado nada. Y de golpe después, si no me olvido, si no recuerdo mal, fue posterior a perder el Clásico, que últimamente se lo ratifica, que arreglan quedarse. No sé si está bien el momento psicológico fue ese. Después del PSG me tiró a 4. Después del PSG. Vamos a lo de ayer. El mensaje pesimista o realista. Pero el mensaje de Xavi y el enfado de la ponte. Pero Edu, la realidad es que Xavi dio un mensaje como pocas veces de realismo para el barcelonismo. Y esto es un pecado. Entonces yo no entiendo qué es lo que arreglaron antes, cuál era el acuerdo. No digamos verdades, no vendamos ilusión, pero no seamos concretos ni seamos sinceros con el hincha. Y algo está mal. Esto es mentirse a la cara entre ellos mismos. Obviamente que una relación va a terminar mal así. Es imposible que continúe. Xavi está fuera. Pero Xavi estaba fuera desde aquel día contra el Villarreal. No podía continuar. Ni el propio Laporta estaba convencido de esto. Posiblemente a muchos os sorprenda que no haya traído las declaraciones del Lobo, de J. Jordi, de Cristóbal Escoria o de alguno de estos que son declarados culés. Pero esta gente está intoxicada, está influenciada por el Joker Laporta. Y dicen todos lo mismo que es lo que dice el Joker Laporta que Dila. Y Matías Palacios, a diferencia de ellos, aunque sea un culé en la sombra, no le debe sumisión ni quedar bien con el Joker Laporta, directivos, etc. Y para mí describe perfectamente la situación. Desde el momento que Xavi dijo que me voy, ya tendrían que haberlo echado. Pero aún así continuó. Y después de una semana fatídica donde el PSG te elimina de la Champions League, el Real Madrid te gana en el Bernabéu. Y a la semana siguiente se proclama campeón y a ti, el Girona que vuelve a meter cuatro, haces un ridículo en la casa del Joker Laporta para el día siguiente anunciar que Xavi agotará su contrato. Y si os fijáis, vais por las redes sociales, por aquí YouTube, todos los culés estaban conformes, todos felices. Disculpadme, la inmensa mayoría. Y a partir de ese momento empezaron la campañita de los fichajes. Y eran todos top. Bernardo Silva, Haaland, Kimmich, Lobotka, Rico Williams... Y todos estos nombres nadie se los inventa. Bueno, aparte de sexta Ismael. Pongo la mano en el fuego que cada uno de estos nombres han sido filtrados desde la directiva y el culé se lo ha tragado como han hecho siempre. Voy a ir un poco más allá. Creo que el mismo Xavi creía que eran posibles esos fichajes top. No obstante, tras tener varias reuniones con los fichajes que podrían llegar con Deco, Laporta, con cualquiera de estos, se dio cuenta que todo era una mentira. Que no hay dinero para fichar y que para cumplir lo que quiere Xavi se deberían desprender de varios jugadores. Es decir, debilitar la plantilla. Y el jardinero de terraza, que es muy listo y que no quiere que lo culpen de nada porque él siempre es el mejor, soltó la bomba en rueda de prensa dejando retratados al jockey Laporta y sus directivos. Como todos sabéis, yo como vivo aquí en la nana y profunda, mis amigos lo han tomado hasta bien. Porque lógicamente lo que no quieren es que el club pase a ser sociedad anónima deportiva. Pero eso al jockey y a su manporrero le ha sentado a faltar y van a destituir al jardinero de terraza. Por eso, una vergüenza. El club va a quedar como lo que es un meme a nivel mundial. Y para finalizar y cerrar el cajón de mierda hoy, vamos a escuchar al bufón de la corte. Sí, sí, don J. Jordi a hablar que el Barça volverá a ser grande. Que el equipo siempre se ha basado en la cantera. Totalmente mentira. Si tienes dinero, haces fichajes. Y quiero confesaros algo. Si el jockey Laporta y Xavi se van, no me importa. Mientras siga J. Jordi haciendo el ridículo, siendo un meme, riéndonos de él. Así que Estela, cierra el cajón de mierda y dale al play. Ya se ha abierto el cajón de mierda. Ajá, se ha abierto el cajón de mierda. Por encima de todo, por encima de Xavi, por encima de Laporta, te puedo asegurar que está el Barça. Y el Barça ahora está mal. Pero el Barça vuelve. El Barça vuelve, no lo dudes, Juanma. Y tú te has tenido que comer estas palabras muchísimas veces. Muchísimas veces. ¿Y que vais a tener un equipazo el año que viene? ¿El año que viene que vais a tener un equipazo? Seguro. Seguro. Ya lo tuvisteis con los galácticos. Y os metimos un repaso uno tras otro. Bueno, uno tras otro. Y te digo una cosa. O sea, yo con los Gabi, con los Fermín, con los Lamín, con los Pau Kuba, sí, con los chicos de la casa. Voy a pelear con vosotros las veces que haga falta. Puedes tener a Mbappé. Puedes tener a Oliver y a Benji. Y puedes tener a quien te apetezca tener. Que yo con estos voy a cualquier guerra. No me lo digas. A cualquier guerra. Y estas palabras que acabas de decir, estas palabras que acabas de decir, te lo juro que me las guardo. Y a final de temporada del año que viene, te vas a cojo. Mira cómo te digo. Porque ni Xavi, ni Laporta, ni todo lo que tú quieras. No, no, no. Todo lo que tú quieras. Pero en la falta de respeto que le tienes siempre al Barça, os la vais a tener que comer. Porque estamos un poquito hartos. Sabemos todo lo que va a pasar aquí. Hace ocho meses, hace ocho meses, estabas a 10 puntos y el Barça ganando títulos. Por cierto, con Xavi de entrenador y con Laporta de presidente. Con Laporta y Xavi ahí metidos. Así que, tranquilidad, disfruta y tienes que saber ganar también. Solo matiz histórico. Dale al like si te gusta el contenido. Suscríbete si todavía no lo estás. Siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.